Ya declaró uno de los principales responsables del encubrimiento, como es el que era secretario de Seguridad, Eduardo Dilela. El caso del otro responsable, Hugo Sánchez, que era jefe de policía, quedó postreado para el lunes. Ayer tenía que declarar Gualdino Rodríguez, que es un ex policía residente en la zona de Tapia, que también participó en la maniobra de encubrimiento, pero por pedido de su abogado se pasó para el día martes y hoy estaban declarando el ex jefe de la región al norte, Rubén Brito, y el ex subjefe de policía, Nicolás Barrera. Cuando yo llegado había una oscuridad reinante... A las 8 y media de la mañana. No, a las 8 y media de la noche. Ah, bien, bien. Cuando yo llegado había una oscuridad impresionante, a tal punto de que se alumbraban con el interno y con las luces de los vehículos. Es decir, esas y otras fueron las causales por las cuales en su momento el fiscal dispuso su pena de la medida. Aparte ya estaba lloviznando. Lo que se veía prácticamente algunas caras en las personas que vos te acercabas y en otros se veía gusto de gente porque en Cirox se veían muchos periodistas por las cámaras, por los láser que... ¿Los policías mienten cuando dicen que usted dio la orden de que absolutamente... No, no, los policías no. Hay una sola persona, absolutamente una sola persona que Enrique García ha condenado a prisión por el caso que inclusive ya apretó tres veces declaración. Las tres veces hay incoherencia, maliciosidad, una intención ya que yo le aclaré que no sé si es para en su momento para salvar su responsabilidad de juicio. No la salvó para tratar de involucrarme por odio o por cualquier... Yo en ese momento a García ni lo conocía. Es decir, año 2006 a García si lo conocía de vista. Alguna vez lo vi pasar en algún momento de su carrera. Gracias.